Música Bienvenidos a la entrevista en línea en este martes 26 de marzo de 2013 cuando estamos en plena Semana Santa Un abrazo a nuestros compatriotas que nos ven a través de la prensa de lafrica.com o nos escuchan en g de radio del grupo DUTRIS Ha iniciado la semana, una fecha por siempre especial para la comunidad católica que conmemora el martirio de Jesucristo y se vuelca a sus actividades religiosas, pero también estimula a la población a tomarse algunos días de descanso y eso lleva pues en algunos casos a olvidar algunas medidas o normas básicas de seguridad En medio de esto, protección civil que debe estar atenta a otros incidentes como los incendios forestales por ejemplo que hemos registrado en las semanas anteriores Para conversar de estos temas nos acompaña nuestro estudio Jorge Meléndez, él es el director de protección civil y secretario de asuntos de vulnerabilidad en nuestro país, Jorge, bienvenido, un gusto Muchas gracias William, gracias de nuevo por esta oportunidad Bueno, perfecto, para comenzar Jorge, dos temas centrales el caso de los incendios que es lo inmediato que hemos tenido parece que en los últimos días esto ha ido disminuyendo pero bueno, la impresión que tienes que ha habido más incidencia de incendios forestales en este verano ¿Qué está pasando? Bueno, definitivamente estamos en la época más seca los niveles de temperatura es evidente que han cambiado o sea, hay un calor sofocante y hemos tenido el fenómeno de frente fríos de manera bastante numerosa y normalmente a principios de marzo nosotros tenemos los últimos frente fríos pues ahí ya no se presentan, hoy hemos tenido varios en este mes de marzo y se está inclusive viendo la posibilidad de que la próxima semana pueda haber un nuevo frente frío cuando hablamos de frente frío no solo hablamos del descenso de la temperatura sino del acompañamiento de vientos en esta época de verano es crucial la actitud de la población es decir, una actitud de prudencia y de responsabilidad en el manejo del fuego no obstante hay la costumbre de hacer quema de rastrojos, quema de potreros, quema de basura y esto combinado con los vientos se transforma en una situación causal de numerosos incendios si hemos tenido más de 600 incendios este año distribuidos entre incendios forestales, incendios en maleza seca, incendios en predios baldíos además de los incendios en estructuras que son la menor cantidad en este mismo plan verano, en este periodo de semana santa hemos venido teniendo incrementos por ejemplo el año antepasado, o sea en el 2011 nosotros tuvimos 55 incendios la mayoría fueron en maleza seca y estructurales y incendios en predios el año pasado ya tuvimos 68 incendios o sea un incremento del 23.6% y tuvimos 43 en maleza seca, 11 estructurales y forestales siempre pues tuvimos 2 hoy viendo la posibilidad de un frente frío en la semana santa, tenemos que alertar a las personas a que definitivamente tienen que colaborar mucho más esto está íntimamente ligado a este fenómeno del cambio climático que ya no solo nos afecta pues periódicamente en inviernos sino que ahora hemos tenido la incidencia de los incendios forestales y los incendios en maleza seca ahora cuando se dice maleza seca muchas personas podrán pensar que se trata de un predio baldío y no es así ha habido incendios de maleza seca de 40 manzanas claro, el problema como digo es la cultura de nuestro país queman la caña, queman los potreros, queman los rastrojos y cuando el viento pues está tan fuerte se sale totalmente de control de tal forma que debemos desde ahora alertar que si la próxima semana hay una nueva temporada de vientos definitivamente la mejor medida es obtenerse de hacer quemas durante duros ese periodo de vientos ahora la mayoría de incendios o casi todos son accidentales digo por alguna imprudencia de la gente o ha habido mano, digo intencionalidad digamos que es una mezcla verdad porque las personas que tienen colmena necesitan hacer fuego para sacar la miel y entonces muchas veces de allí se generan incendios las personas que tienen potrero de ellos lo hacen en su terreno todos los años y este año lo hacen también pero claro es intencional decir quemar su terreno pero como hay viento afecta a otros lugares también los cazadores furtivos hacen fogatas pues para sea para cocinar o sea para cubrirse un poco del frío y generan incendios ahora hay una una de las cosas que si llama la atención es en el parque Denninger porque se sofocó el incendio en repetidas ocasiones y las fuentes que volvían a iniciar eran tres, cuatro da la impresión en distintos lugares da la impresión entonces que si había un interés de quemarlo yo no podría asegurar nada porque no hay una investigación pues a fondo todavía que nos diga si hay mano criminal o no pero pues uno puede especular que efectivamente como que hubo interés de provocar el incendio algunos incluso mencionaban de que anteriormente estas personas eran contratadas todas las épocas de verano para proteger de incendios forestales y hace aproximadamente tres años que ya no se hace dos o tres años entonces incluso hubo vecinos que decían es que aquí el problema es que hay gente que lo quema porque pues si quiere que le den trabajo eso como digo es bastante aventurado lo menciono porque podría ser pero en realidad no es algo serio es simplemente un rumor ya vamos a la primera pausa comercial cuando regresemos es posible cambiar esta cultura en el caso de la quema instruir digamos porque esto trasciende ya un tema de protección civil trasciende a la salud de la población en este país y con el cambio climático con esos ascensos o descensos bruscos de temperatura esto es más complicado vamos a la pausa y hablamos de esto después de esto ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura desde tu computadora busca en nuestra página web el link del kiosco lpg en tu tablet iphone o android ingresa a app store o google play busca kiosco lpg descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales grupo dutris multiplicamos la forma de informarte el inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda centroamérica el economista regional una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros el economista el modelo regional de información económica hay un punto que me interesa que lo conversemos un poco más adelantito quizás jorge tiene que ver con el hecho de cómo entonces en este país debido al cambio climático hay que estar preparados para el invierno que es cuando más se ha hecho mucho más énfasis pero parece que ahora el verano va a ser igual pero antes de que lleguemos a ese punto solo quiero que reiteremos en el tema de la cultura de cómo hacer para cambiar ciertos hábitos comportamientos de los agricultores de los campesinos que han acostumbrado por décadas por toda la vida prácticamente a preparar la tierra para la llegada del invierno quemando los rastrojos y de esa forma entonces ¿qué hacer en ese caso? bueno el principio es el mismo hay que conocer a fondo las cosas, reflexionarlas y entonces tomar las decisiones de actuar de la manera más apropiada tenemos una nueva realidad cambio climático y uso de agroquímicos las personas hoy pues no se preocupan de mantener un terreno enriquecido sino que compran abono para combatir las plagas compran veneno para... bueno todo es un uso de químicos esto aparentemente vuelve más fácil la vida pero en realidad estamos contaminando ríos estamos contaminando suelos y además hay esta despreocupación ¿verdad? de que antes la quema era una cosa preocupante porque pues empobrecía el suelo ahora eso no le interesa mucho a las personas pero por otro lado te expresan hoy es demasiado caro producir o sea, está caro el veneno está caro el abono está caro la fórmula bueno, entonces debemos comprender que estamos caminando en un sentido no muy apropiado la verdad es que todos estos agroquímicos al final son arrastrados por las aguas hacia abajo de nuestras laderas nuestro terreno es totalmente abrupto y eso llega a los lagos al mar a los ríos a las pozas ¿verdad? llega a los mantos friáticos eso puede tener consecuencias graves para la salud y en cuanto a los incendios forestales pues ya hemos dicho cómo se conjugan estos factores de viento de quemas y de maleza seca ¿verdad? y el periodo de calor entonces todo eso debe ser asimilado por la sociedad salvadoreña y replantearse las cosas la medida inmediata institucional que hemos tomado es que el plan contra incendios el plan contingencial va a ser ahora apropiado por el sistema nacional de protección civil ya se indicó a la dirección general de protección civil que elabora el plan contingencial en la práctica el plan contingencial existe pero no no había sido conducido por el sistema normalmente sino de manera interinstitucional existe una comisión nacional contra incendios forestales que es de varias instituciones convocada por el ministerio de agricultura y ganadería existe un plan en el cual todas las brigadas militares todas las unidades militares tienen 35 hombres preparados para apagar incendios forestales las comisiones comunales de protección civil que están en área forestal tienen brigadas contra incendios es decir que tenemos una preparación pero esto es como centralizar de alguna forma para tener más claro cómo enfrentar una eventualidad lo que sucede es que la cantidad el número de incendios cuando por ejemplo en una semana tuvimos 200 sobrepasa las capacidades de ese plan verdad prácticamente estas últimas semanas el centro de operaciones de emergencia nacional pasó a coordinar porque se necesitaba la participación ya no solo del cuerpo bomberos el mal turismo las comisiones comunales sino también la fuerza aérea la fuerza armada se necesitaba la participación de otras instituciones prestando personal y vehículos entonces se convierte como en una situación que sobrepasa las capacidades normales del país para atender la situación pero esto tiene sentido en la medida en que no teníamos este nivel de contingencia en el pasado durante el verano tiene sentido porque es una amenaza que surge no debería tener sentido pues porque es casi como de nuevo empezar a atender las consecuencias lo que debemos cambiar es nuestra conducta la cultura nuestra pues que debe ir de crecer responsabilidad en cuanto a cómo manejar el fuego y cómo manejar la situación de la zona rural desde todo punto de vista esto implicará mayor involucramiento de los gobiernos locales mayor involucramiento también del ministerio de salud del ministerio de educación orientando a la población porque esto tiene muchas aristas de consecuencias para la salud para la producción o sea para la economía para las vidas para los bienes entonces es una situación que no basta una respuesta al fuego directamente o sea necesitamos una respuesta más más integral ahora Jorge pero si hemos estado más uno tiene la impresión que de repente si hemos estado más preparados en los últimos años para enfrentar la situación de los inviernos digo la organización de las comunidades de las alcaldías la coordinación institucional y en el verano como que de repente esto está llegando un poco de como bueno porque me imagino que se actúa de manera totalmente distinta en el verano al invierno si las herramientas son distintas y las preparaciones diferentes y además el cuerpo de bomberos se convierte en la institución de apoyo más importante pero claro ya no sus capacidades no bastan necesitamos las pipas de las alcaldías las pipas de la de la administración nacional nacional de acueductos y alcantarillados anda necesitamos las pipas que tiene Cruz Roja en fin se convierte pues en una situación como que supera las capacidades institucionales y por eso entonces tiene que ser tomado por el sistema nacional es decir con un sistema nacional de emergencia que es el de protección civil pues esto lo genera el cambio climático que genera una nueva realidad tú mismo mencionabas ya esta cantidad anormal pues de incendios que hemos tenido fruto de los frentes fríos pero eso significa que la sociedad entonces tiene que cobrar conciencia de que está en una nueva realidad y claro es correcto no esto es una amenaza que se está generando en una dimensión más grande que lo que tradicionalmente hemos tenido demandará más recursos más trabajo institucional las capacidades como están entonces del sistema si lo que tenemos que comprender es que no podemos sacar más recursos si no hay verdad o sea lo que tenemos es que utilizar los recursos de manera más eficiente más óptimos si tenemos que tener mucha más coordinación tenemos que tener más el tema este de todas estas nuevas consecuencias tiene que ser en las aulas tiene que ser en las también unidades de trabajo tienen los medios de comunicación mismos tienen que empezar a jugar un rol en la orientación y educación porque claro es si ante nuevos problemas lo que decimos es necesitamos más inversión pues siempre tiene que haber un equilibrio verdad entre la inversión para atender consecuencias de emergencias y una conducta más apropiada para generar menos gastos de acuerdo vamos a la pausa cuando regresemos hablemos un poco muy rápido de preparativos de cómo estamos porque luego a la vuelta de un poco más de un mes tendremos el invierno en mayo comienza la lluvia en el país entonces ya no vamos a estar hablando de incendios sino de inundaciones así de extremo pero bueno hablamos un poco de ese tema y regresamos también para conversar sobre preparativos de semana santa volvemos la emoción del deporte está en www.elgráfico.com ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo elgráfico.com conectados por deporte una nueva forma de vivir la información GDA Live del grupo Dutris ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live ahora busca en nuestros periódicos y revistas los íconos de GDA Live enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla toca dos veces la imagen para vivir la información en pantalla completa y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias con GDA Live vive la información Grupo Dutris multiplicamos la forma de informarte GDA Live decíamos entonces Jorge viene el invierno muy pronto se estará pensando en las lluvias en las inundaciones y bueno se sale de la situación del verano con estos de los incendios y se pasa a una situación que ya va siendo como normal, digamos, en términos de cómo hay que prepararse, pero habrá otras eventualidades naturales también que se afronten. Sí, recuerda que en el aspecto del Sistema Nacional de Protección Civil para atender inviernos, El Salvador es una especie de modelo mundial, o sea, hemos desarrollado muchas capacidades, creo que nuestro sistema es altamente eficiente. Eso no quiere decir que no sea un gran riesgo, pero hay que valorar que antes, antes estoy hablando del 2009, nosotros teníamos registradas alrededor de 12 comisiones comunales, parece que existían alrededor de 140, pero no estaban registradas, es decir, no estaban normalizadas. Ahora tenemos 2.426 comisiones comunales y esto significa, pues, que tienen en las zonas de mayor riesgo una apreciación de las amenazas múltiples, un plan, un sistema de alerta y una organización para responder a ello. No en todas tienen el mismo nivel de avance, pero todas tienen brigadas para diferentes efectos, se podría decir que mínimo son 30, 40 personas organizadas de manera permanente en cada una de estas comisiones. Es decir, nosotros estamos hablando aquí de más de 66.000, 70.000 personas que se han venido organizando, preparando, capacitando, y detrás de ello el respaldo de las comisiones municipales, comisiones departamentales y la Comisión Nacional. Es decir, que podemos, pues, aprender de nosotros mismos lo que hemos hecho en el aspecto de los inviernos. Pero también tenemos que comprender que hay otros fenómenos, que debemos, este año, debemos fortalecer la preparación para un terremoto, no porque este año vaya a haber, pero todos los indicios, tanto los estadísticos que dicen cada cierto periodo tenemos un evento fuerte, como el hecho que nos señalan la permanente o la intensificación de la actividad sísmica en el Pacífico en los últimos 10 años, que es lo que nos refiere la NOA. Entonces, vamos a tener que enfrentar una eventualidad también de ese tipo. Este año tenemos previsto un plan nacional de simulacro para terremotos en el mes de junio, que va a poner a prueba el sistema, pero también estamos diseñando los planes para que haya un plan familiar y un simulacro familiar, un simulacro institucional, un simulacro de centros escolares, un simulacro para centros de salud, un simulacro para las empresas privadas. Yo quisiera señalar en esto que el país urge también que se acompañe toda esta nueva realidad compleja en una reforma institucional. La Dirección General de Protección Civil, que es el ente permanente de planificación y de coordinación, no es apropiado. O sea, es un ente demasiado débil institucionalmente. Es una dirección dentro de un ministerio y tiene unas facultades y responsabilidades demasiado grandes. No tiene autonomía financiera, no tiene autonomía administrativa. tiene el nivel institucional de autoridad el Secretario de Vulnerabilidad. Sí, sí. Claro, en este caso mi persona es ambos y eso facilita el trabajo, pero debemos comprender que lo mejor sería integrar la Secretaría de Vulnerabilidad y la Dirección General y que fuera por ley, es decir, por un acuerdo legislativo y que además le dieran la característica de autonomía, tanto administrativa como financiera y se le dote de un mecanismo de construcción de un verdadero fondo de prevención. Es decir, cuando digo un verdadero fondo de prevención, porque tenemos actualmente el FOPROMIL que tiene 4 millones de dólares, pero quizás lo más adecuado... 4 millones anuales. Anuales. Pero eso en realidad cuando uno tiene el Río Grande de San Miguel, su inversión para tener obras de protección es aproximadamente de 11 millones de dólares. Son las obras de emergencia. Es decir, y 4 millones para todo el país es incongruente. Costa Rica tiene 85 millones anuales y esto lo van construyendo de distintas y pequeñas... 85 millones anuales y quizás con menos niveles de vulnerabilidad que se tienen en El Salvador. Bueno, eso siempre es relativo, pero sí, efectivamente, nosotros tenemos quizás muchos más factores de vulnerabilidad que Costa Rica. Posiblemente. No podríamos tampoco decir que Costa Rica tiene una situación de oasis. Realmente también tienen muchos problemas. Pero digo, ellos tienen un mecanismo que es distribuir esta carga, ¿verdad? Generalmente cuando no se ejecuta el presupuesto, el 3% de ese presupuesto no ejecutado es transferido a la Comisión Nacional de Emergencias. Ellos han encontrado ese mecanismo. Nosotros tendremos que encontrar el propio, ¿verdad? Es decir, no necesariamente tiene que ser el mismo, pero sí tenemos que tener conciencia que el país tiene que avanzar en su cultura y en su desarrollo institucional a esta nueva realidad. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa con nuestros anunciantes. Volvemos con más. Cada momento, dondequiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital, vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista TechLive, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. TechLive es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con TechLive, una publicación de Grupo Dutriz. Bueno, Jorge, de lo que estamos hablando es de cómo enfrentar situaciones que se han vuelto más o menos normales en el país durante todo el año, pero cuando hay eventualidades de situaciones más dramáticas, un terremoto, una erupción volcánica, todo eso que afortunadamente no se ha tenido en inmediato, pero hay que estar listo para cualquier cosa. Sí, William. Digamos que es un triángulo, ¿no? O sea, tenemos por un lado la amenaza, por otro lado tenemos la vulnerabilidad y por otro lado tenemos las capacidades. Lo que nosotros tenemos es que mejorar y hacer más eficientes nuestras capacidades y trabajar sobre la vulnerabilidad y debemos en eso también hacer siempre un análisis de costo-beneficio y de tiempos de recurrencia. Indudablemente la capital, el área metropolitana de San Salvador que está asentada a la par de un complejo volcánico que es activo y que pues esta situación de permanente sismicidad ya ha dado origen a activación de la cadena volcánica del Pacífico, se ha activado en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica, en Chile, creo que también en Perú y afortunadamente nuestro país no ha visto una activación. Entonces nosotros debemos preguntarnos ¿qué haríamos en San Miguel si se activa el volcán Chaparrastique? Igual San Vicente, igual Santana, pero igual también San Salvador. No vamos a improvisar ante situaciones tan graves, ¿verdad? Entonces tenemos que tener por eso capacidad institucional, ¿verdad? para ir preparándonos, pero también capacidad científico-técnica, ¿verdad? O sea, nuestras universidades deben y nuestro currículo nacional debe comprender, ¿verdad? que necesitamos como trabajar más sobre esas vulnerabilidades y en nuestro país no hay carreras, por ejemplo, de vulcanología, de sismología y debemos afrontarlo, debemos entender que la forma de desarrollo tiene que enfrentar necesariamente esos riesgos. Tú usaste una palabra muy correcta, es normal los inviernos y los veranos diferentes, ¿verdad? Es normal porque así ha sido por miles y decenas de miles de años la existencia de las cadenas volcánicas, los ríos y el tipo de topografía que tenemos. A esa realidad debemos adaptarnos y debemos adaptarnos de manera muy eficiente, muy racional, muy planificada. antes posiblemente no se requiriera la misma demanda de trabajo porque éramos una población más pequeña, ¿verdad? Y el cambio climático también no se había generado como ahora ya pues es una realidad en todo el mundo. Entonces, para ir concluyendo sobre este tema, pero se requiere también de hacer un poco más de profundizar la reorganización de todas las instituciones que trabajan alrededor de esto, Jorge, es decir, cuando hablamos por ejemplo de protección civil de toda esta parte de la Secretaría de Vulnerabilidad. Sí, lo más importante es que así como toda tarea importante tiene un ente rector fuerte, esto requiere una rectoría fuerte. El haber creado por parte del presidente Funes la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad ha sido un paso muy importante. Yo creo que eso ha dado un paso que ha sido visto a nivel incluso mundial como un aporte institucional de El Salvador y así ha sido reconocido. También lo ha hecho Ecuador, pero hay diferencias en otros países, por ejemplo, el tema de riesgos ha sido elevado a rango constitucional, ya como parte de la realidad que como país constituido tiene que enfrentar. y yo creo que esos son rumbos correctos. En nuestro país el ente rector insisto es demasiado débil, no en el sentido que no esté haciendo su papel, sino en el sentido de todo lo que falta para garantizar que nosotros vamos a estar en capacidad de un desarrollo a largo plazo. si no enfrentamos el tema de los riesgos y la degradación medioambiental, nuestro país no va a ser sostenible. Y yo quiero señalar, aunque suene muy mal, cosas que ya he dicho antes. El río Selguate que está siendo contaminado permanentemente ya por más de 60 años, que vivimos más de un millón 700 mil personas en el área metropolitana de San Salvador, todos los desechos humanos, industriales y de todo tipo se depositan en el río Selguate. Estos se dirigen al río Lempa. En el río Lempa hay un fenómeno que señaló ya un estudio que en el lago Xuchitlán, es decir, en el Cerrón Grande, después de 10 metros de profundidad no hay oxígeno. Eso quiere decir que es una una especie de cloaca la que hemos creado. Sí, sí. Eso va a destruir medioambientalmente al país. Eso es algo que hay que ponerle un alto, hay que empezar a trabajar, hay que ya intervenir en el río Selguate, pero también hay que empezar a seguir una conducta totalmente diferente y eso necesita una entidad que conduzca, que coordine y que dé rectoría más fuerte. bien, hacemos una pausa entonces, regresamos, hablemos entonces ahora de las actividades de Semana Santa, un poco qué es lo que hay en perspectiva para el desarrollo de esta semana, sobre todo en la parte de, insistir un poco, en la parte de la cultura de prevención, vamos a la pausa. Un graficionado no olvida la historia y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, dondequiera que estés, te darás el mejor contenido en diferentes plataformas. para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz que es lo que ustedes están haciendo en términos de prevención, porque al final de cuentas, como en todo el problema de seguridad pública en el país, en el tema de medio ambiente, lo fundamental es la prevención. Y en el caso de la Semana Santa, pues, prevención. Entonces, ¿qué están haciendo para prevenir? Bueno, en la Semana Santa nosotros creo que fundamentalmente lo que esperamos es que la familia se divierta, se unifique más, descanse y se llene de botes tres y se llene de nueva vida, ¿verdad?, para continuar con los esfuerzos del país. El año pasado nosotros el lema era menos accidentes y cero ahogados es compromiso de todos. Y tuvimos nosotros realmente logros importantes. El año 2011 tuvimos 41 personas fallecidas y el año 2011 tuvimos 26, o sea, una reducción casi del 50%. Pero además, personas ahogadas, cuando iniciamos los esfuerzos en el 2009, veníamos de datos de 74, 64 personas ahogadas en Semana Santa. En esta última vez, tuvimos siete personas que fallecieron por causa de asfixia por inmersión o personas ahogadas. ¿2012? 2012 y el año 2011 16, es decir, tuvimos el 56% de reducción. Y además, ¿quiénes son las personas que se ahogaron? Primero, la mayoría de personas fallecieron en las playas, ¿verdad? Y fueron personas en estado de ebriedad y menores de edad. Y ese es nuestro foco, personas en estado de ebriedad y menores de edad. Murió una señora tratando de salvar a un menor, a un niño, ¿verdad? Entonces, pusimos una serie de medidas que en síntesis las voy a señalar de la siguiente manera. Que los guardavidas tengan suficiente capacidad de observación, es decir, ponerlos en atalayas o en puntos altos, porque llegan decenas de miles de personas y observar es difícil si no se tiene este aditamiento. Hay que tener una mirada sobre toda la gente. Dos, que las personas tienen un límite de donde no pueden pasar más adentro del mar. Es decir, que los guardavidas van a estar señalando y pitando y señalando que se debe salir una persona que está más allá de donde es seguro. Señalizar las playas donde no deben bañar, donde es peligroso y donde es más factible. Eso, perdón, esa parte sí hay lugares bien identificados en las playas, ¿no? Sí. Donde hay corrientes en contra. Sí, exacto, y se pone bandera roja. En caso no hubiera, porque hoy tenemos una reunión con los 29 alcaldes precisamente para que señalicen las playas, en caso que no hubiera, porque hay una playa que puede que no haya, el guardavidas estará señalando al veraneante cuáles son los lugares que no debe bañar, que es peligroso, pero lo más seguro es que señalicemos todas. La otra medida es que las personas no pueden estar en el mar después de las 5 de la tarde. Esta medida siempre es una recomendación fuerte, pero obviamente las personas se pueden quedar, pero deben saber que después de las 5 de la tarde no hay dispositivo de guardavidas y que tienen que hacerlo con mucha responsabilidad. Se ha planteado por ley que toda excursión de más de 25 personas debe pedir permiso al viceministerio de transporte y debe llevar un guardavida. Si no lleva guardavida entonces le orientarán que debe dirigirse a un lugar de los que está contemplado en el plan, es decir, que tiene guardavida por parte del plan verano 2013. Esta parte es interesante porque eso se va a mantener durante toda la semana. Esa exigencia de que lleven grupos de más de 25 personas un guardavida. ¿Quién certifica el guardavida? ¿Cómo se hace eso? Los guardavidas generalmente son de Cruz Roja, de Comandos de Salvamento y Cruz Verde. No hay suficientes guardavidas, por eso hay muchas excursiones que les decimos mire, lleven personas que vayan, que sean nadadores, que tengan más experticia, que se encarguen del grupo y además diríjanse a las playas donde hay guardavidas porque en los balnearios ya las medidas que han tomado ya no permiten una profundidad que pueda provocar una persona que se ahogue y además hay guardavidas en los balnearios también. También le pedimos a las personas que tienen rancho privado que lleven su propio guardavidas o que tomen medidas porque allí nosotros no podemos intervenir. Otra medida importante es que las personas en estado de ebriedad que reincidan en que los tenga que rescatar dos veces un guardavida tendrán que salir del agua y le pediremos a la Policía Nacional Civil que los retire. Si este se opone, se hace resistencia violenta entonces puede ser detenido por desacato a la autoridad por resistencia entonces aquí vamos a ser firmes en estas medidas y pedimos la colaboración de las personas. Obviamente hay otros aspectos que ya tienen que ver con la familia por ejemplo no dejar que los niños o ellos mismos vayan a nadar sino hasta después de dos horas de que hayan ingerido sus alimentos tienen que tener cuido con los alimentos que ingieren hidratar permanentemente sobre todo a los menores no descuidar a los niños y en el aspecto de tránsito pues quizá vamos a hablar después porque es otro tema. De acuerdo vamos a la pausa comercial cuando regresemos hablemos exactamente de tránsito pero también un poco del nivel de despliegue cuántas personas se incorporan porque esto es combinado salud vamos a la pausa volvemos la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos única en su estilo creativa un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión llevada al máximo lo mejor de la cartelera shopping la guía de la moda viajes cortos fuera de la ciudad ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura desde tu computadora busca en nuestra página web el link del kiosco LPG regístrate y listo escoge tu lectura en tu tablet iphone o android ingresa a app store o google play busca kiosco LPG descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales grupo 2 3 multiplicamos la forma de informarte bueno estamos al cierre de la entrevista en línea jorge creo que es importante saber entonces cómo se está coordinando todo el dispositivo un poco el número de personas que se involucran porque bueno decíamos en esto también tienen que ver los organismos de socorro pero de igual manera también todo el ministerio de salud activo en las playas en los lugares donde hay necesidad de mucha asistencia si bueno hay una participación de 39 mil 426 elementos de las instituciones y además de esto se le suman varias decenas de miles de miembros de las comisiones comunales de protección civil que cubren pozas ríos y lugares que no están incluidos en esto en las instituciones que participan son la policía nacional civil 22 mil 6 personas fuerza armada 3 mil 700 ministerio de salud Fosalud el seguro social más de 8 mil personas Cruz Roja salvadoreña 1500 comandos de salvamento 2500 Cruz verde 800 cuerpo bombero 350 dirección de toxicología del viceministerio de transporte el ministerio de turismo por satur medicina legal la dirección general de protección civil la unidad médica antidoping del viceministerio de transporte en fin participan de manera permanente todas estas instituciones hay 38 hospitales que trabajan las 24 horas del día 155 unidades de salud hay puestos móviles hay 72 puestos antidoping en fin el dispositivo es en carreteras en balnearios en playas en montañas y además también se cubren los distintos eventos de fe religiosa que se realizan el propósito es brindar cuatro aspectos es decir prevención protección seguridad y auxilio es lo que conlleva este plan ahora lo más importante siempre en este plan es la actitud de la persona porque siempre hemos dicho no es posible poner un bombero o un policía nacional a la par de cada salvadoreño el año pasado insisto nuestro eslogan era menos accidentes y ser abogados es el compromiso de todos hoy el lema es asumamos el compromiso menos accidentes y cero ahogados protección civil somos todos para hacer énfasis en que el primer año la gente tenía dudas de esto de los cero ahogados en Panamá van ya cuatro veranos que no tienen ni una sola persona ahogada nosotros hemos pasado de varias decenas a menos de una decena y ya más orientados menores de edad y personas en estado de ebriedad si es posible llegar a una cifra de cero eso no solo es posible eso es lo único aceptable es que debemos entender que cuando la familia va de diversión que va a renovar su fuerza no es no es no es normal que pierdan la vida si eso es totalmente anormal aquí cuando una persona falleciera de asfixia por dimensión debería ser una noticia debería ser un escándalo lo que sucede es que nuestro país ha tenido una historia bastante abrupta hemos tenido muchas personas que morían por efecto de delincuencia esto ha disparado como una especie de insensibilidad tenemos accidentes de tránsito este año ya van más de tres mil en lo que va de estos meses o sea el primer trimestre del año prácticamente el primer trimestre del año en las vacaciones de semana santa pasadas tuvimos trescientos sesenta y nueve accidentes de tránsito no obstante tuvimos un total de dieciocho personas fallecidas por accidentes de tránsito eso es bastante no obstante venimos de un de números que eran sobrepasaban con mucho pues esta cifra la cantidad de accidentes el dos mil once dos mil doce es un poco extraño porque el dos mil doce generó más accidentes pero fueron menos letales es decir que tuvimos accidentes quizá por otra por otro tipo de causa las principales causas de accidentes siguen siendo distracción del conductor el teléfono celular es una de las de mayor incidencia adelantar de manera no reglamentaria es decir tratando de llegar más rápido velocidad excesiva el mismo propósito y cuatro no respetar señal de prioridad que quiere decir que iban distraídos entonces el tema de licor ha pasado a un quinto sexto lugar séptimo octavo y a veces noveno lugar no obstante muchos de los accidentes más trágicos si tienen que ver con el alcohol es decir que eso siempre sigue siendo un factor que hay que que definitivamente es irresponsable que una persona pues conduce en estado de ebriedad por eso es que hay bastante énfasis y control de controles antidoping ahora cada año va variando la forma en que ustedes se enfrentan estas eventualidades de semana santa por ejemplo porque esto me imagino que es un poco de experiencia acumulada entonces que de nuevo por ejemplo donde están los énfasis este año se mantienen los énfasis pero llegamos a una conclusión el salvadoreño y salvadoreña no es que no sepa los problemas de tránsito y cómo comportarse el problema ya es de actitudes de conductas va mejorando pero muy poco el tema de descuido de los niños y las personas ebrias en la playa ya lo hemos insistido bastante hoy hemos hecho una medida nueva que es la participación del ministerio de educación 46 mil maestros iniciaron esta semana una serie de reuniones con los alumnos niños niñas y adolescentes para orientarlos en sus derechos y en cuáles son aquellos factores o conductas que generan grave riesgo de su vida en la playa en balneario y cuando se conducen automotor la idea es que ya al adulto ya le estamos haciendo bastante esfuerzo ahora lo que queremos es que los niños niñas y adolescentes coayuven a la seguridad de la familia entonces pensamos que hoy va a haber también esa incidencia del niño o la niña diciéndole al padre o la madre esta conducta pone en riesgo mi vida y es interesante porque esto si es educación y prevención digo un niño que aprende este tipo de prácticas desde la escuela pues llega a adulto y va reproduciéndose la idea es mantener esto y fortalecerlo todos los años para que efectivamente tengamos generaciones que ya van a venir con otra cultura con otra óptica con otra forma de ver las cosas particular importancia también tiene con los jóvenes porque aquí se ha generado el paradigma que diversión significa música grupos y licor en medio es decir y ese paradigma golpea a nuestra juventud sin ninguna defensa entonces la idea no es decirles no tomen no lo hagas sino de darles herramientas conceptuales y de analíticas que le permitan determinar realmente qué es lo que le están presentando y analizar si puede tener otras opciones y si va también él a ingerir licor que sepa de qué manera se puede defender de que eso no se convierta en un vicio y además de qué manera puede hacerlo pues de que no se vaya a convertir en el final de su vida por un accidente entonces efectivamente William lo nuevo de este plan es una medida que es inmediata pero que también es acumulativa que pretende el cambio de la cultura pues de la sociedad salvadoreña es mejor enfatizar por esta línea que tener que recurrir a medidas coercitivas o un poco más de represiva digamos en el caso por ejemplo que se hablaba de las personas que insisten en bañarse en estado de ebridad en la playa ambas son necesarias a lo largo de la historia de la humanidad no ha habido efectividad si no se ocupan ambas ambas son importantes si la educación lo que ayuda es a que la persona comprenda que cuando la autoridad aparece es por su bien y entonces hay menos conflicto y está más dispuesta a obedecer pero si no aparece la autoridad generalmente hay mucha gente que pues no sigue la conducta apropiada porque estaba pensando un poco en esta misma línea con el caso de los incendios por ejemplo que de repente si hay un poco de indicios de que hay intencionalidad ¿verdad? ¿cómo actuar de esa manera? o sea si la ley también permite ciertas excepcionalidades donde hay que intervenir por la fuerza si hay que evacuar personas si hay que hacerlo de manera obligada o no si en todos los aspectos claro en incendios igual claro ahí es más como inminente ¿no? la gente ahí está más dispuesta a evacuar porque ve el peligro inminente pero por ejemplo cuando se habla de la probabilidad de un deslizamiento o de una inundación a veces la gente tiene más resistencia por supuesto siempre el factor de educación sigue siendo el más esencial para que las cosas funcionen mejor bueno entonces para ir cerrando hay un poco de expectativas entonces y hay un poco de expectativas de que esta semana santa entonces cuando se den los balances la próxima semana ya ustedes entonces pueden tener datos que sean que sean un poco más digamos alicientes en términos de William el año antepasado iniciamos la vacación y ya teníamos un niño fallecido en un balneario por descuido el año pasado iniciamos la vacación y tuvimos que señalar los primeros fallecidos por accidentes por accidentes de tránsito este año yo creo que depende de los salvadoreños yo de nuevo insisto ahora es asumamos el compromiso es decir si conducimos con prudencia si conducimos como debe hacerse apropiadamente no vamos a tener personas fallecidas a lo mejor habrá un accidente no pero un contingencial si nos conducimos apropiadamente si la conducta es la apropiada en las playas fundamentalmente no vamos a tener personas ahogadas espero que al final de este nuestra expectativa sigue en esta en estas vocaciones es que haya cero ahogados esa sigue siendo nuestra expectativa y queremos que los datos de personas fallecidas por accidentes de tránsito se reduzca significativamente bueno gracias por el tiempo Jorge muy amable gracias bueno terminamos de esta manera la entrevista en línea gracias a ustedes por su fiel sintonía nosotros llegamos hasta este día martes con las entrevistas nos vamos a ver el próximo lunes para abordar otros temas también de la realidad nacional gracias que descansen durante la semana santa y que descansen y Gracias.